Hola, hola, mi gente hermosa, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a otra aventura de Aventuras en Croacia. Aquí estamos en acción. Bienvenidos una vez más a esta aventura, Aventura en Croacia. Aquí estamos otra vez en acción. Mi nombre es Aiza y bienvenidos. Hoy estamos desde la finca de Cristian. Esta es una finca donde hay muchos burritos. Ustedes saben que los burritos, la leche de burro, de burra, tiene muchas vitaminas. Aquí tenemos, esta es una familia de tres. Ustedes saben que hay unos burros, unas burras que son más grandes que otras. Los burros son animales herbívoros. Su alimentación debe ser siempre de origen vegetal y alto en fibras. A ellos se les da pasto, paja, heno y comen varias veces al día. Ellos llegan a pesar hasta 150 kilos y su gestación son de 12 a 18 meses. La leche de burra es alta en vitaminas y minerales. La leche de burra mantiene el sistema inmunológico alto y regenera la piel y ayuda en muchas enfermedades. Sabes que ellos se agrupan, siempre se cuidan los unos a los otros. Cuando ellos son bebés, que están pequeñitos, tienen como los pelitos así como este. Así como levantaditos. Esta es una finca que cría, cría los burros, cría las burras y vende su leche. La leche es muy, muy buena. Eso que ven allí, esa cosa gris ahí guindada en el árbol, eso se llama bloque mineral. Eso tiene, es un bloque de sal. Eso tiene que estar ahí para que los burros, las burras, ellos muerden eso y como que sacan la sal de ahí. Eso es cada vez que ellos sienten que necesitan, ellos como que muerden, chupan eso ahí. Y eso tiene que estar siempre ahí para que el burro coma eso. Eso es importante para su cuerpo. Por ejemplo, ahorita hay uno, ahorita hay uno que está comiendo, ¿verdad? Ahorita hay uno que está comiendo como pasándole la lengua. Entonces eso cada vez que ellos sienten que necesitan, que quieren, entonces ellos hasta se rascan. El perro, el perrito que los cuida. Tenemos dos perros que los cuidan. Aquí ahorita está solo uno, pero siempre está otro por ahí. Este perro los cuida, cuida a los burros y a las burritas de los osos, de los cochinos salvajes. Bien, esa es la protección de ellos. Aquí ellos están comiendo, están comiendo ahí su paja. En esa paja le echan vitaminas, le echan heno. Y ellos pasan, bueno, ahí horas comiendo tranquilo. Cuanto ellos quieran. Aquí estamos desde la pequeña finca. Oh, aquí se respira pura paz. Paz, tranquilidad, aire fresco. Miren esa vista aquí. Miren esa vista, ese mar. Bellísimo. Miren. Miren. Miren, aquí en la farmacia. Miren, cuáles son magares. Cuáles son ricos. Hay una que es dura, hay una que espera la beba y ahí su beba es pava. Hay una que está en la mesa y su taco bellica, hay una que está en la mesa, hay una que está en la mesa. El taco bellica y todo su beba. Ve, dídate, paso leep y más a veces. Como van esto yedi. Estamos y bloquí, es el sol. Lo en es Baki Pukada Hochi, tu yedi, tu bloques a sol, bloques minerales se sobren. Esa es la primavera y la primavera, vine a jugar con la primavera, y la de las patas. mineral y un chuba, un chuba alisada espalda